El viceministro de la salud Luis Alexander Moscoso confirmó que Colombia recibió un nuevo lote de quinientos mil biológicos de la farmacéutica Sinovac que permitirán avanzar en el plan nacional de vacunación. El funcionario indicó que esos biológicos se destinarán a cubrir segundas dosis para adultos de setenta años y más dentro de la etapa dos del plan nacional de vacunación. Asimismo, con este medio millón de dosis, se podrá cubrir vacunas que no se lograron aplicar en días anteriores. Los biológicos fueron trasladados a la bodega del Ministerio de la Salud en la zona franca, donde se inició el proceso de ingreso a los ultracongeladores. En próximos días se harán los despachos a las distintas regiones, incluyendo el departamento de Córdoba, se informó por parte del viceministro de la salud.